¿Cómo están amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sandokan en esto que es una pescadilla. Vamos a mostrar. Este que está acá, que están viendo ustedes, es el fondo. Vamos a 45 metros. Este es todo el pescado que está arriba de la piedra donde estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que denominamos una pesca de altura. Una ciudad como Mar del Plata no puede tener nada mejor que un lindo mar para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que ustedes saben. Amigos del pescador, esta es la aventura que tenemos para ustedes para ofrecerles con nuestras salidas diarias todo el año. Esta actividad la puede practicar en familia, con amigos, todos, solos, en grupo. Nosotros nos encargamos siempre de organizar y formar los grupos para que todos pasen un buen momento. Se denomina este tipo de excursión pesca de altura. Es aquella que estamos entre los 50 y 60 kilómetros. Tiene una duración promedio de las 6 de la mañana hasta las 4, a veces a las 5 de la tarde, de acuerdo a los resultados. Esto es lo que se puede pescar. En este caso, bueno, hemos encontrado un hermoso cardumen de chernias. A veces aparecen los grandes cardumes de salmones, meros, pero la actividad realmente es 100% segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en oportunidades como podrán ver en este momento se captura algún tiburón o algún cazón es típico específicamente en lo que es otoño el invierno vienen se acercan un poco más a la zona de mar del plata porque están en periodo de reproductivos y lo que hacemos es tratar de cuidarlos de conservarlos de hacer el menor daño posible para después proceder a la devolución hay veces que podemos subirlo arriba de la embarcación pero en la mayoría de oportunidades lo que hacemos es tener un poquito ahí para tomar algunas imágenes para sacar alguna foto y luego intentamos cortar el sacarle el anzuelo de la boca y liberarlo la pesca de tiburón está permitida lo que está prohibido es matar al tiburón y 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 es como va transcurriendo la jornada, lo que hacemos es buscar diferentes piedras alejadas que hay en alta mar, en profundidades aproximadamente entre los 50 y 60 metros, donde debajo de cada una de las rocas se esconden estas especies. Entonces, nuestra estrategia es pasar con los cebos, con los motores siempre en marcha, lo que se denomina al garete, y las carnadas pasan por el costado de la piedra, las chernias, los salmones, los meros, salen en búsqueda para tomarlas y llevarlas nuevamente a su cueva. Bueno, ahí está la habilidad del pescador, para no permitirlo, y empieza la pulseada, ¿no? Hombre-pez, a ver quién triunfa. Normalmente triunfa el pescador con estos resultados. De aquí, amigos del pescador, nos despedimos, agradeciendo en especial al programa que nos da la posibilidad de mostrarle a todos ustedes que se puede pescar aquí en Mar del Plata, en el crucero Sandocan. Los esperamos y será hasta el próximo programa.